El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, negó en una audiencia ante una comisión legislativa que la efímera Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD haya espiado a los ciudadanos. En la audiencia, que contó con la presencia de la mayoría de diputados del Congreso, Alvarado dijo que su creación fue de buena fe. Viéndolos a los ojos, les puedo asegurar que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se desarrollaron. La Comisión Legislativa investiga la UPAD creada mediante un decreto publicado el 17 de febrero de 2020, mismo que fue derrogado por Alvarado el 21 de ese mes en medio de una lluvia de críticas que se centraban en su artículo número 7. El artículo indicaba que las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada debían permitir el acceso a toda información requerida por parte de la UPAD, incluida la información de carácter confidencial con la que cuentan las instituciones públicas. Algunos diputados de la oposición han afirmado que la UPAD pretendía espiar a los costarricenses y acceder a datos sensibles de la ciudadanía. Espero entonces que haya quedado claro que el equipo de análisis de datos no trabajó de manera oculta, no hubo espionaje. En la audiencia, el presidente defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto fue derrogado por la confusión que generaba la redacción del artículo número 7. Alvarado explicó que la UPAD pretendía colaborar mediante el análisis de datos en la creación de políticas públicas basadas en la ciencia y nunca para beneficios particulares o de terceros o con fines electorales.